Ya sea la joyería, la alfarería, la creación de textiles regionales o los bordados, México cuenta con un sinnúmero de artesanos. Solo en Quintana Roo están registrados 3,149 de ellos, distribuidos en sus 11 municipios. Debido a la cuarentena indefinida que se tiene desde el año pasado, en muchos lugares la actividad artesanal cobró más relevancia, se volvió una actividad más protagonista, pues muchos vieron una oportunidad en la situación mundial, ya que siendo una ocupación que se hereda de generación en generación, esto facilitó que muchas familias lograran sobrevivir con el arte de crear, desde sus casas o pequeños talleres. En Quintana Roo, la Secretaría de Desarrollo Económico, sede a cargo de Roselena Lozano Vázquez, ha implementado capacitaciones que incluyen asistencia administrativa y financiera para formar cooperativas. Los municipios que están en capacitación son Bacalar, Carrillo Puerto, Tulum, José María Morelos y Otompe Blanco, donde se han entregado 5,783 apoyos para el Programa para el Desarrollo Artesanal, que con una inversión de $26.400.680, destinando el 76% a mujeres. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!